La jornada histórica de este lunes ha dado grandes imágenes pero ninguna tan entrañables como las de las mascotas de la reina Isabel II mostrando su lealtad a su dueña hasta el último instante. Cuando el ataúd de la monarca llegó al castillo de Windsor, hubo conmovedores recordatorios de su amor por los animales. Un mozo de cuadra se paró al costado del camino con uno de sus ponis, Emma, y otros miembros del personal sostuvo la correa de dos de sus amados corjis, Sandy y Mowick. Los últimos dos corjis de la reina Isabel II estuvieron presentes durante su funeral, minutos antes de que su féretro entrara a la capilla San Jorge para ser sepultada en los terrenos del castillo de Windsor, junto a los restos de otros diez monarcos y los del príncipe Felipe, su esposo Mowick y Sandy, los perros pertenecientes a la raza favorita de la monarca estuvieron presentes a la espera del cortejo fúnebre en el castillo de Windsor. Hay que recordar que los canes fueron adoptados por el príncipe Andrés de Gran Bretaña. El emotivo momento logró ser captado en fotografías en los que se puede apreciar a la raza británica siendo resguardados por un par de empleados de la realeza y junto al príncipe Andrés, quien se lo regaló a la reina cuando apenas eran unos pequeños cachorros. Este par de cachorros convivieron con la reina Isabel II por poco más de un año ya que llegaron para acompañarla luego de la muerte del príncipe Felipe y durante el confinamiento por la pandemia por COVID-19. El destino de los cachorros era una de las dudas más grandes que existía luego del lamentable fallecimiento de la reina Isabel II pero un portavoz del príncipe Andrés, tercer hijo de la monarca, quien anunció que se encargarían de Mowick y Sandy. Ahora, la pareja de cachorros vivirán en el Royal Odge de Windsor en donde contarán con chef de la realeza y psicólogos especializados en perritos para atenderlos cuando presenten algún problema. Gracias por ver el video.